Radio María de Colombia invita a todos ustedes a que sigan de cerca el noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Usted de esa manera estará actualizado sobre la acción pastoral de nuestra Arquidiócesis. Ojalá que ustedes nos distingan con su sintonía en el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos.